Haga esta limpieza por nueve días, una cucharada en ayunas y antes de acostarse El aceite de zanahoria, necesitamos ocho zanahorias Ocho zanahorias con tallos y hojas Vamos a lavarlas y a picarlas Para echarlas a la licuadora Para agregarle un litro de aceite de resino Esta limpieza le va a servir mucho porque Le va a limpiar su organismo de parásitos Le va a sacar toda esa materia fecal Le va a desinflamar su organismo Entonces ahí estamos, ya echamos las zanahorias con tallos y hojas Vamos a agregar nuestro aceite de resino, un litro Y vamos a licuar Después de licuar, vamos a poner a calentar un ratico Para que se mezclen bien los componentes Entre el aceite de resino y la zanahoria Esto hay que tomarlo una cucharada en la mañana Y antes de acostarse por nueve días Aquí usted puede dejar, después de que se caliente Puede dejarlo reposar 24 horas Y después si lo puedes colar Aquí yo lo estoy colando de una vez Estoy sacando el aceite mezclado de resino con la zanahoria Y después lo envasamos Y tomamos una cucharada antes de levantarnos en ayunas Y antes de acostarnos nueve días Se hará cuenta que va a eliminar parásitos Va a sacar toda esa materia que es fecal Se va a desinflamar el organismo También problemas de ovarios, de próstata Le va a quedar limpio ese organismo Y después vamos a ir a la cucharada antes de levantarnos en ayunas